Y de forzar, pues se me hace una tendinita en el hecho. Se cura con reposo, ¿no? Con reposo y fisio. Yo llevo ya en fisio creo que 300 pavos. Yo llevo más. A mí me parece que yo por lo menos yo no lo pago. A mí me da igual. Mientras me digan de ir a fisio, yo voy a fisio por mi vida. Y me lo pago seguro. Me he jugado por ahí. ¿A que habéis hecho este juego? ¿Nunca has visto este juego? Yo creo que sí, ¿no? Porque no parece. Me he jugado. ¡Hum todo! ¡No ha jugado! Me parece que al mirar en la cámara, como se vea más chico me pierdo, no sé quién está mirando. Más ilustre espéril Principal. Flash chimes en línea del roller. ¿Qué se mete en mi vela? ¿Los Bulls ayer? ¿Los Bulls contra el... tampoco lo viste? Me metí. ¿Me metiste? Los Bulls, ¿no? Los Bulls, ¿no?